Bien, yo la valoro positivamente. Creo que es un avance en la línea de respeto a la autonomía individual, a la libertad individual, en un aspecto fundamental de la vida de cualquier individuo, de cualquier ciudadano, que es el cómo morir. Creo que es, además, lo más coherente con otras cuestiones que ya están resueltas en nuestro ordenamiento en ese mismo sentido, como es el derecho a rechazar tratamientos médicos. Yo creo que hay una contradicción valorativa muy importante entre entender que una persona que en una situación, por ejemplo, de parálisis está conectada a un respirador, tiene el derecho fundamental a que ese respirador le sea retirado y, en cambio, si no está conectada a ese mecanismo de medicina intensiva, el que se le ayude a morir teniendo una misma situación de base, de enfermedad, de sufrimiento, es delictivo. Creo que eso es contradictorio y esa contradicción se salva con esta regulación. Y, por otro lado, tenemos que tener muy clara que esto no crea ningún deber para ningún enfermo, en modo alguno, mientras que, al contrario, la prohibición sí que crea, sí que corta, sí que cercena posibilidades de decisión individual, se quiera o no aceptar la bondad de esa opción legislativa. Pues la valoro como un auténtico desacierto por razones tanto prudenciales como por razones de fondo. Por razones prudenciales, básicamente tres. En primer lugar, porque no parece que este sea el momento más adecuado para tramitar una ley sobre eutanasia en una coyuntura de crisis sanitaria inédita en España, en el mundo, que está ocasionando muchísimas muertes de personas y, en particular, de personas mayores. En segundo lugar, porque esta ley no ha sido objeto del debate ciudadano que requería una modificación sobre una cuestión tan importante. Y, en tercer lugar, porque si en algún momento se planteara una ley de eutanasia, tendría que ser siempre con posterioridad a la adopción de una ley de cuidados paliativos que garantizara de manera universal el acceso a estos cuidados a todos los ciudadanos. Y, por lo que respecta a las cuestiones de fondo, porque no se puede considerar que un derecho consista en una acción que acaba con la persona que es titular de ese derecho. Bueno, a mí me parece que es algo importante y interesante porque creo que todas estas cuestiones deben tener un marco legal desde el que se puedan abordar. Yo creo que eso da como garantías éticas y legales. Yo creo que en el final de la vida nos encontramos diferentes escenarios. Nos encontramos con situaciones que hay que definir bien y aclarar conceptos como son el rechazo de tratamiento que pueden hacer los pacientes o lo que llamamos nosotros en medicina y la limitación o adecuación del esfuerzo terapéutico, que es otra situación que se da también en el final de la vida. La sedación paliativa, a veces también la negativa por parte de los pacientes a la ingesta, porque son conscientes de cuál es su situación. Entonces, todas estas situaciones, digamos que están dentro de la legalidad y únicamente hay dos escenarios que actualmente no están dentro de la legalidad, como son la eutanasia y el suicidio asistido. Entonces, a mí me parece que es importante que todo esto se regule para garantizar, como digo, que se hagan de manera correcta. Bien, yo creo que no hay tal conflicto. Todo depende, por supuesto, de cómo interpretemos el concepto de dignidad, que es enormemente versátil, proteico, ambiguo, y que en este tema de la bioética sirve tanto para fundamentar unas opciones como las contrarias. Y esto ocurre en varios campos bioéticos, no solo en este. Uno de los sentidos o uno de los sentidos más claros y más tradicionales de la dignidad es precisamente la autonomía individual. Somos seres racionales, libres para configurar nuestra vida, nuestras opciones fundamentales, y eso es una expresión de la dignidad. De hecho, tenemos un ejemplo muy cercano en la sentencia del Tribunal Constitucional Alemán de febrero de 2020, que precisamente sobre esta base, sobre entender que la dignidad humana, que es la piedra de toque de la ley fundamental de Bonn, de la Constitución Alemana, supone el respeto a la autonomía individual, pues sobre esa base ha precisamente anulado, por inconstitucional, prohibiciones de auxilio al suicidio que venían existiendo en el Código Alemán desde hace unos años. Entonces, precisamente yo creo que el sentido más claro de la dignidad es autonomía individual. La eutanasia plantea un conflicto entre autonomía de la voluntad y dignidad. Entre autonomía de la voluntad y la propia lógica de autonomía de la voluntad y entre autonomía de la voluntad y el espíritu de la ley. En primer lugar, va contra la dignidad porque supone que la vida y la existencia toda de una persona puede ser objeto de intervención y de destrucción por parte del sujeto del derecho. Eso es contrario al imperativo categórico kantiano que dice que no podemos utilizar a ningún ser humano ni en nuestra propia persona ni en la de los demás como un instrumento. Solo podemos utilizarlo como un fin. En segundo lugar, porque la autonomía de la voluntad entra en contradicción con el propio espíritu de la ley que exige unas condicionantes para que esa voluntad pueda ejercitarse. Y en tercer lugar, es contraria a la misma lógica de la autonomía de la voluntad porque acaba anulando al sujeto que la ejerce. Bueno, desde mi punto de vista yo creo que no veo ahí un conflicto ético porque yo creo que la dignidad de la persona que es el valor de esa persona en sí misma de alguna manera debe de poder en un momento determinado decidir qué es lo que quiere hacer con su vida pues en unas determinadas circunstancias por supuesto que son muy concretas y que se definen también en la ley. En ese sentido para mí no habría conflicto. El conflicto para mí estaría dependiendo de los valores que tengan los profesionales. Es decir, los profesionales sanitarios que tengan unos valores que consideren que la vida es algo sagrado y que es un don de Dios entonces esos profesionales tendrán serios conflictos cuando tengan un paciente delante que solicite la eutanasia. Otros profesionales que consideren que la vida pues es lo que es y que además tiene sentido cuando tiene una determinada calidad de vida pues esos profesionales probablemente podrán atender de una manera más adecuada a aquellos pacientes que hagan una solicitud de eutanasia. Bien, esta regulación sí que tenemos que tener claro que se basa una piedra de toque de esta regulación es precisamente la profesión médica puesto que esto se concibe como una prestación del Sistema Nacional de Salud, se concibe como una prestación del médico a su paciente y por lo tanto como una forma final digamos de atención médica en determinadas situaciones específicas al paciente y es fundamental para digamos desechar miedos y grandes temores que a veces se aducen de abusos etcétera a los que la norma puede dar lugar es fundamental la confianza en la profesión médica y tener en cuenta cuando se habla de estos abusos que los mismos no se han producido en absoluto en ese otro campo que sí que está hasta el momento perfectamente regulado como son las negativas a tratamientos salvadores los médicos no van no quitan respiradores arbitrariamente ni entonces de la misma manera creo que la profesión médica va a ser capaz de realizar esta prestación de una manera perfectamente acorde con la ley la eutanasia va a tener un impacto enorme sobre la profesión médica y sobre las profesiones sanitarias en general hay que tener claro que las profesiones sanitarias son entendidas como aquellas dirigidas a curar y a cuidar de la vida frágil si de pronto incorporamos la eutanasia estamos diciendo que además de curar y cuidar los profesionales sanitarios también pueden encargarse de quitar la vida esto es contrario al espíritu de la medicina hipocrática que se sostiene sobre el principio primum non nocere primero no dañar y por ello la asociación médica mundial reiteradamente se ha manifestado en contra de la legalización de una práctica que iría contra la misma esencia de su profesión además el impacto que ello tendría en la actividad docente sería muy relevante puesto que en las aulas además de enseñar cómo curar y cuidar también habría que enseñar cómo acabar con la vida en determinadas circunstancias bueno yo creo que puede tener un impacto importante yo creo que hay que partir de dos premisas en primer lugar hay que ver cuál es la frecuencia con la que la población o los pacientes demandan la eutanasia que suele estar entre el 2 o el 3% de ellos es decir es una frecuencia escasa y por otro lado si vemos las encuestas en las que la población o incluso los profesionales sanitarios bueno manifiestan si están de acuerdo o no con la regulación de la eutanasia y vemos que es bastante aceptado yo creo que hay que tener en cuenta que no es lo mismo lo que uno pues de palabra considere que cuando se encuentra en esta situación yo creo que los profesionales sanitarios ahí tenemos la obligación de deliberar con los pacientes escucharlos saber cuáles son las razones para decidirlo y a partir de ahí pues ver un poquito cómo se pueden solucionar las cosas creo que los profesionales de cuidados paliativos somos los que deberíamos estar al lado de los pacientes en todo este complejo proceso de toma de decisiones no 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 no